Seis mujeres tierra calenteñas ven pasar Cuidado hay que tenerles porque son de armas tomar Seis mujeres tierra calenteñas ven pasar Cuidado hay que tenerles porque son de armas tomar Saben trabajar y por sus hijos prosperar Pero el destino siempre las golpeaba sin piedad Lloran, sufren, pero lo vuelven a intentar De pie siempre seguirán las guerreras A ningún hombre se le van a rajar Si las aman también saben amar Pero si las traicionan se las van a cobrar Solas al principio y unidas hasta el final Las seis mujeres tierra calenteñas siempre van A vengar su nombre, su familia y su dignidad Cuídense hombre, cuídense de ellas Si algo les hicieron Se las van a pagar Porque ellas unidas son más fregonas Trabajadoras ven por todo Michoacán Eventos, presentaciones, aquí yo nublaré Pascuero, Pascuero, Uruapa, Quiroga y Sierabue Santa Clara del Cobre Diario de Rosales Y estas son las mujeres de Michoacán ¡Ea! Armonía Cierra Y las entregas van a llevar a Lombardía Nueva Italia Nueva Italia Cuatro caminos para Cuero, Michoacán Con sus hijos las verán disfrutar de sus logros Triunfos y éxitos por todito a Paxingán Unas chopas asadas las verán disfrutar Cierra ¡Gracias! Gracias.